Se que nada pasará, si mañana no me ves Tengo que asimilar, que por este soñador ya no tienes interés Nunca ni tu prioridad, ni tu centro de atención Tengo que asimilar, que si estuve ya no estoy dentro de tu corazón Me haré pasar, por uno menos mal, que puede estar sin ti Que no se siente mal, y voy a sonreír, para que pase desofensividad Mi tristeza Con madurez, me voy a retirar, y por primera vez, prometo no llorar Y voy a sonreír, para que pase desapercibida mi tristeza Que le digo a la ciudad, con tu desaparición Tengo que asimilar, que si estuve ya no estoy dentro de tu corazón Me haré pasar, por un hombre normal, que puede estar sin ti Que no se siente mal, y voy a sonreír, para que pase desapercibida Mi tristeza Con madurez, me voy a retirar, y por primera vez, prometo no llorar Y voy a sonreír, para que pase desapercibida mi tristeza Te haré pasar, por un hombre normal, ese que no puede estar sin ti mamita linda Pero no se siente mal Te haré pasar, por un hombre normal, aunque digan que no te quiero En mi mente vas a estar, vas a estar Vaya perna Para que te lo goce, para el cielo Llegaron los anormales Te haré pasar, por un hombre normal, ataca a la que ya cae, ataca a la que ya cae, a se vea Y te haré pasar, por un hombre normal, ataca a la que ya cae, ataca a la que ya cae, a se vea Yo te quería, yo te adoraba Y llegó tu final